¡Suscríbete al canal! Este es mi PC, para quien no sabe, la tengo que hablar La tengo que abrir, digo Y bueno, lo que más se me ha complicado es hacer watercooling Porque tengo que abrir esta parte de acá, creo De la PC y sacarla Y no sé cómo se hace bien Pero nada, no te olvides de la pasta térmica No, claramente no me voy a olvidar, pero no sé ponerla Así que vamos a ver cómo mierda la pongo A la pasta térmica Vamos a desarmar la PC, pa Les voy a mostrar para que vean Para que vean cómo coso Cómo llegó el procesador El procesador vino envuelto en todo esto Vino en una caja enorme, y no quiero mostrar ningún dato Vino en una caja enorme Con este papel, Naye Todo esto, y vino metido adentro De esta bolsita que está acá, Naye Y miren lo que es, o sea, no sé, quiero que aprecien Se me cae esto y me mato, literalmente me mato O sea, es más grande que mi pingo, digamos Naye Qué pregunta, chabón, o sea, cómo un pingo saco esto, ¿no? Esa es la verdad, la pregunta Tengo que sacar este bracket Ah, si están viendo, acá arriba a la derecha Esto Tengo que sacar esto, que no sé cómo un pingo se hace Pero se hace de alguna manera para poder sacar el watercooling Así que van a tener que ser pacientes, digamos O sea, yo voy a intentar hacer lo más rápido que pueda Pero me va a costar una barbaridad O sea, se me está complicando sacar, destornillar algo Debería sacar la RAM Para poder laburar tranquilo Che, boludo, no lo quería atornillar con más fuerza La con... Ay, no puedo Me voy a morir Ay, amigo, me duele mucho la... Me hice verga el dedo Estoy enfocando para cualquier lado Pero bueno, ahí va, más o menos No, pará, voy a romper algo, amigo La estoy cagando, Naye La estética, hermano Uy, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago la estética? La concha de mi hermana Se me va a prender fuego la PC ¿Y cómo lo soluciono, boludo? La concha de mi hermana ¿Quién me mandó a hacer esto a mí? Amigo, pero no puede estar tan dura No, bueno, yo tampoco puedo decir nada, boludo Que me arrancan Ah, era para el otro lado Qué pelotudo Qué pelotudo No, no era para el otro lado No, no era para el otro lado Ay Estoy entrando calor Ventilador, ventilador, ventilador Por favor, ventilador Por favor, te lo suplico, ventilador Ay Ah, bueno, qué fácil era Ya está Bueno Ah, sí, por suerte, boludo Ustedes saben que en la vida Me va re bien, boludo Les prometo Ey, amigo Apoyo el pingo acá Y ya, sí, ya está Ya está Ya está, listo Uh, toda la pastita térmica ahí ¿Están viendo? Mirá Ustedes se imaginan que sale un tubito del watercooling Y empieza a caer agua todo arriba de la PC Ey, me puedo llegar a desmayar Se los prometo O sea, yo ya soy técnico O sea Ahora El procesador S está ahí Y yo lo tengo que sacar, digamos Tocá madera Ok, toco madera Alcohol isoprofílico Quiero ir ahí un poquito Ahí va Agarro esto Es como que lo estoy esparramando por todo lado En realidad No lo estoy limpiando una mierda Pero bueno Uh, la concha de mierda Quedó limpito, digamos, ¿no? ¿Qué decís? ¿Cómo pingo el sale del pesador? Creo que para abajo Así Tiki Me voy a mostrar como lo estoy haciendo Para que me caiga la pedo bien tranquilo Si me manda alguna Levantamos esto Que ya saqué la concha de mi hermana Para Ahí va Levantamos Ay Espera, esto lo saco Ay Ay, que se me cae Ay, que se me cae Ay Lo puse ahí, está bien La cagué Los pines también Cuidado con los pines Lo desligé por todos lados Ay, hey Disney, yo nada Y le hice al procesador Arriba de la moda Amigo No toqué el soque A ver, a ver Ya está Limpito el otro proce Lo voy a guardar por algún lugar lejano Ok, la pregunta del condado ahora Yo saco el I9 de ahí Vamos a hacer espacio Vamos a hacer espacio Vamos a trabajar bien Vamos a trabajar bien Vamos a trabajar bien Ahora Saco el procesador de ahí Lo coloco acá Y la pasta térmica donde pingo la meto Digamos O pongo la pasta térmica afuera Alguien que me tiene unas orden En los pies de la pasta térmica Saco el procesador Le pongo la pasta térmica acá arriba Y después lo coloco Correcto No, no No, no La concha de mierda Agarro el proce Lo pongo en la moda Y arriba del moda Le pongo la pasta térmica al proce Correcto Sí, sí, sí Ahí va Así nos va entendiendo, loco Ok, ok, ok Parece una bomba esto Maca un procesador Eso, la verdad A veces, boludo El procesador está ahí Eso es lo importante El tema es cómo lo sacamos Esto Esto Es como un cubo de obsidiar A ver, esto Lo tengo que romper La abrí Amigo La abrí La vas a matar, perro No, pues esta es la verdad Bastante fachero todo como vino y todo La verdad es Piola, piola Ayer Jardín, vuelve la música al Rubio Estoy en la polla, Rubio Estoy en la polla Me tengo la mano ¿Está bien puesto? Me confundí y puse el que no iba No era tan difícil Ok, ahora bajo esto Ay Bajo esto ¿Cómo lo pongo? Un poco en el P en el medio Y se desparrama solo Así o un poquito más Me parece que me fea la mierda Es mucho eso Es mucho, seguro que es mucho No sé si se ve bien Pero Se me cae el celular Pará, pará, pará Pon el cooler Pon el coaller Ok ¿Alguien se acuerda cómo iba? Esto es lo más complicado para mí muchachos Les aviso para que sepan O sea ¿Cómo iba esto así? ¿Vos sabés que yo era una banda de cagada acá me parece? No me acuerdo conmigo el watercooling Listo, ya lo puse Lo puse y lo tengo así ¿Va? ¿Pongo los tornillos? Un segundito Te pongo la RAM Te pongo la RAM Te pongo la RAM La pongo, la calzo Aprieto de Nashi Y ya calzaron la 2 RAM Ya calzaron la 2 RAM No más Vámonos ¿La enchufamos? A ver qué pasa No sé si está todo bien puesto Si le digo le miento Vamos a dar cuenta que está todo bien nosotros Que no pasó nada raro El otro Ah, voy a meter el otro pros en la otra caja Ey, la prendo La prendo Amigo, la prendí Amigo, la prendí Se me quedó sin batería La prendí La prendí Ay, no Y ahora que toco Que toco Que toco Que toco F1 dice Para el setup ¿Tú quieres el setup o qué? Ok, 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 ok Ok Pero qué miedo me traigo Culeado No me la conté Ahora no prende Amigo, no les puedo Estoy transpirando Tipo, literalmente De los nervios estoy transpirando Pero mal Ya sé Que divino que era tomando mate Ahí va, perfecto Excelente Creo que ahí va todo 10 Tu suscripción a enanas narigonas cachondas se ha acabado Ok Quiere renovar su suscripción No, no leChci Gracias.